¿Y ese no? Llámala No Hola Triana Triana ¡Qué guapa! ¡Uy qué guapa! ¡Uy Ritchi, hijo! ¡Hola bonita! Mira, María, María, que te va a dar una chucha Vente, pari ¡Qué bien! ¡Uy, qué niños más guapos los tres! Triana, el Ritchi y el Sultán ¡Hola Triana! A ver, este es para Triana Triana ¡Qué bien se lleva con sus colegas! Pero qué guapa es ella, no, no, qué guapa es ¡Mírala qué guapa es! ¡Qué guapa! ¡Rebuscando! ¡Mira qué cara más bonita! ¡Venga, a correr un poquito! Venga, recorriendo con María Ángela ¡Triana! ¡Triana! ¡Llama, llama, María Ángela! ¡Triana, mira! ¡Hola, qué lindia! ¡Hola, qué lindia! ¡Es muy guapa! ¡Mira qué muy guapa ella! ¡Ay, la guapa! ¡Adiós, bonita! ¡Cá, nos vemos! ¡Mira las pares! ¡Mira las pares! ¡